Buenas, buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy les quiero recomendar cuál es el mejor broker según mi visión para empezar a invertir en bolsa. Así que vamos con el video. Bien, sencillamente por una cuestión de que es imposible probar personalmente todos los brokers, yo seleccioné cuatro que son los que considero que son los mejores. Yo no utilizo todos, de hecho solamente utilicé dos de estos cuatro, pero los otros dos que voy a mostrar los utilizan personas muy cercanas a mí y me los recomendaron un montón, me explicaron cómo son sus funciones y para qué sirve cada uno. Otra aclaración que les quiero hacer, con todos los brokers podemos hacer cosas similares. Lo que pasa es que cada broker se especializa en una cosa diferente. Alguno se especializa más en el análisis fundamental, otro más en el análisis técnico, otro te permite invertir en acciones de afuera más fácilmente, otro tiene una plataforma un poco más amigable para empezar a invertir. O sea, hay distintos tipos de brokers y cada uno te sirve para una cosa diferente. Así que vamos a ir de a uno y voy a explicar más o menos mi experiencia o la de algún conocido que yo haya tenido. Y según lo que yo les diga en este video, ustedes van a poder elegir cuál es el broker que más les sirve a ustedes dependiendo qué quieren hacer con su dinero. Vamos a empezar por los más conocidos, vamos a empezar con Invertir Online, que lo tengo acá, estaba mirando las cotizaciones, así que quedé infraganti. Tenemos por acá a Invertir Online. A mi forma de verlo es el broker más, entre comillas, normal. Es el broker más estándar, con una plataforma sumamente amigable. Si no me equivoco, es el que tiene más clientes en todo el país. Es un broker en el cual podemos invertir en acciones de nuestro país, obviamente en pesos y en caso de que tengamos más de 10.000 dólares, podemos invertir directamente en las acciones del exterior. Por ahora son 10.000 dólares. Si no me equivoco y si no escuché mal, próximamente van a intentar bajar este monto para que sea más accesible para todos poder invertir directamente en las acciones en dólares. ¿A qué me refiero con esto? Si vos querés comprar, por ejemplo, no sé, Apple, tenés que ir a través de un CDR. Está muy bien explicado qué es un CDR en mi canal, te voy a dejar una tarjeta acá arriba. Básicamente es comprar la acción en pesos, pero no estás comprando la acción real, estás comprando la acción a través de un CDR. En caso de que vos puedas invertir directamente en la acción en dólares, vos comprarías la acción real. Invertir online me parece uno de los brokers más completos y creo que para empezar es uno de los ideales. Vamos con el siguiente que es Bullmarket, que lo tenemos por acá, Bullmarket Brokers. También es al igual que invertir online. En todos los brokers es muy sencillo abrirse una cuenta. Si son nuevos en lo que es bolsa mercado, crearse una cuenta es como crearte una cuenta en Facebook. Es ultra sencillo. Lo que tiene Bullmarket, a mi forma de verlo, es una plataforma muy pero muy principiante. Si estás arrancando y no entendés absolutamente nada, Bullmarket es un broker muy pero muy para principiantes. Además lo que tiene Bullmarket es que tiene una variedad de fondos comunes de inversión infernal. O sea, tenemos una cantidad, acá los estoy mostrando en pantalla, para todos los gustos, para todos los perfiles, en dólares, en pesos, renta variable, mixta, renta más o menos. Tenés todos los tipos de fondos comunes de inversión, los tenés en Bullmarket. Que esto para una persona que recién está comenzando, poder otorgarle su dinero a una persona que te va a administrar el dinero mucho mejor que vos, que no entendés nada ni de análisis técnico, ni de análisis fundamental, es una herramienta muy pero muy útil. Acá arriba a la derecha les voy a dejar una tarjeta de lo que yo pienso sobre los fondos comunes de inversión cuando arrancamos a invertir. Así que yo Bullmarket, al igual que Invertir Online, los veo como las dos mejores plataformas para cuando estamos comenzando en bolsa. Y es muy sencillo abrirse una cuenta chicos, ponen el nombre del broker en internet, entran en la página, ponen registrarse, se registran y en 48 horas, 72 horas, ya tienen su cuenta abierta y ya pueden empezar a operar. Estos dos brokers, tanto Invertir Online como Bullmarket, yo los utilizo. Y acá en Invertir Online estoy adentro en mi cuenta, utilizo los dos brokers para invertir. Los dos que les voy a mostrar ahora me los recomendaron conocidos que lo usan hace muchísimo tiempo y tienen dos opciones que Bullmarket e Invertir Online no las tiene tan pulidas, digamos. Así que vamos con los brokers que digamos son un poco más profesionales, entre comillas. El primero de todos ellos es Balance. Balance lo que tiene, a diferencia de Invertir Online y Bullmarket, es que tiene muchísima más facilidad para invertir en activos extranjeros, para invertir en acciones de afuera. Al igual que Bullmarket y al lugar que Invertir Online, también podés invertir en fondos comunes de inversión, podés invertir en acciones argentinas, podés invertir en opciones. O sea, tenés todos los mismos activos. O sea, no es que esto tiene algo distinto que Invertir Online. Pero Balance se especifica mucho más o se especializa mucho más en lo que es invertir en activos de afuera. Así que si sos un interesado en invertir en activos de otro país, en invertir directamente en las acciones reales, Balance es una de las mejores opciones a elegir. Te lo recomiendo muchísimo. No lo utilicé nunca personalmente porque no soy una persona que le interesa invertir en acciones del extranjero. Pero personas que conozco de hace mucho tiempo utilizan este broker y no tuvieron ningún tipo de problema. Y por último, el último broker que les voy a enseñar es el broker de Ecovalores o EcoBolsar, como le quieran llamar. Este broker es uno más distinto al resto. Este sí es el que más se diferencia al resto porque Ecovalores lo que te permite es hacer trading diario. Si no entendiste nada de lo que acabo de decir, trading diario básicamente es ese famoso que compra a 10 y en los 5 minutos vende a 15 y se hace 5 pesos en un día. Eso es trading diario. Comprar y vender en muy corto plazo y en un periodo muy corto de tiempo. Este broker te lo permite. Que Invertir Online, por ejemplo, también te lo permite. Pero no está tan pulido y las comisiones son un poco más altas. En cambio en Ecovalores tenés comisiones más bajas y está todo como más orientado al trading. Invertir Online, Bull Market, Balance, no lo sé la verdad porque no lo conozco tanto, pero Bull Market e Invertir Online están más centrados en el análisis fundamental, en el mediano y largo plazo. Comprar acciones y esperar un año, dos años. Para eso sí podés utilizar Invertir Online y para aprender a invertir en bolsa. Pero si vos lo que querés es hacer trading diario, yo te recomiendo que utilices Ecovalores. Funciona muy bien, tendría que probarlo. En las próximas semanas me voy a crear una cuenta tanto en Eco como en Balance. Los voy a utilizar yo personalmente y les voy a grabar un nuevo video a ver qué pienso yo de estas dos plataformas. Pero la verdad que me recomendaron muchísimo esta plataforma para lo que es trading diario. Conclusión y quiero cerrar un poquito el video para decirles qué broker más les recomiendo para empezar a invertir. Ustedes que no tienen cuenta en ningún broker, ¿qué les recomiendo yo para poder empezar? Si no tenés broker y no entendés absolutamente nada de cero, de cero, de cero, yo te puedo recomendar tanto Bull Market, que lo tenemos por acá, vamos a su página principal. Bull Market y te puedo recomendar Invertir Online. Estas dos yo creo que son las ideales para empezar cuando no entendemos nada. La que más te recomiendo, que es la que yo utilicé para empezar, es Invertir Online. A mi forma de verlo es una plataforma bastante intuitiva, un poco más intuitiva que Bull Market. Y a mí me había gustado más por el tema de las comisiones, que antes eran más baratas que Bull Market. Después, bueno, Bull Market las equiparó. Pero yo empecé con Invertir Online y la verdad nunca tuve ningún problema. Conozco gente que sí lo tuvo, pero personalmente no tuve ningún problema de ningún tipo. Y si tuve algún problema pequeño, alguna operación que no se envió, llamé al broker y me atendieron rapidísimo. Esa fue mi experiencia con este broker. Quizás vos tenés cuenta en Invertir Online y tuviste algún problema. Personalmente no lo tuve. Si tuviste algún problema, estaría bueno que lo puedas dejar en los comentarios. Para la gente que no sabe, pueda leer los comentarios y ver las opiniones del resto. Al igual que el resto de los brokers que comenté. Si tenés cuenta en alguno de los brokers que yo comenté anteriormente, por favor, dejarnos tu experiencia en los comentarios. Para que la gente que no sabe nada, pueda tener un parámetro un poco más amplio de qué broker puede elegir. También te recomiendo mucho Bull Market si sos una persona que nunca entró al mercado. Ya que en Bull Market, como les decía hace unos minutos, tenemos una amplia variedad de fondos comunes de inversión. Por ende, como ya les expliqué en el video de fondos comunes de inversión, es una gran herramienta para cuando estamos comenzando. Así que bueno, estos dos son los dos brokers que yo les recomiendo para cuando no saben dónde invertir. Los que más les recomiendo a la hora de empezar a invertir. Cualquier duda, cualquier consulta, como siempre, me la pueden dejar en los comentarios. Les dejo acá mis perfiles, tanto de Instagram personal como de Instagram del canal. Si me quieren seguir, cualquier duda, consulta, las estoy contestando por ahí. Y tampoco no te olvides seguirme en mi canal de Telegram, que ahí tiro todas las alertas, noticias, cosas nuevas que van saliendo. Y nada más, no te olvides de suscribirte, darle a la campanita, darle a me gusta y cualquier duda que tengas, como siempre, en los comentarios. Te mando un saludo y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias por verme. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.